El tenista español Rafael Nadal se mostró contento y emocionado al saber que Tiger Woods presenció su partido ante Marin Silly. Todo esto en el reciente US Open y además expresó su deseo de poder compartir un partido de golf con la popular estrella de dicha disciplina. Tiger Woods es una gran inspiración para Nadal, razón por la cual mantiene un regular contacto y se siente honrado que un deportista de su nivel vaya a ver su competencia. Y gracias al golfista junto a la presencia del público de Nueva York, el partido tuvo un significado especial.